Si estás aquí, es porque quieres pasarte la vida en modo fácil, y para eso... Os presentamos un recopilatorio de los mejores trucos de vida poco éticos, Tron. Vamos con todo, gente. Esperamos que les guste. No los hagáis en casa, pringaos. Ve al tanatorio, busca entre los familiares de los fallecidos recientes, y pregunta si el auto del muerto está a la venta. Las familias buscan liquidar los bienes de los seres queridos que ya partieron, por lo que será mucho más barato. Si quieres un cargador de iPhone gratis, ve a la recepción del hotel en el que te hospedas, y diles que perdiste tu cargador, que es blanco, de iPhone. Muy probablemente tendrán uno en objetos perdidos. Tal cual, hermano. Si alguna vez te quieren pegar entre muchos y no puedes defenderte, desnúdate por completo. Las personas se alejarán de ti porque creerán que estás completamente loco. También podéis usar los movimientos ilegales de la UFC. Son ilegales porque funcionan bien y hacen demasiado daño. Utiliza la parte metálica del cinturón de seguridad si quieres abrir una cerveza mientras conduces. Si te encuentras cerca de una base militar, es buen momento para instalar Tinder. Las novias y esposas de los militares están desesperadas y puede que no vean a sus maridos en mucho tiempo. ¿Sabías que si alimentas a los cuervos y te hace su amigo, los puedes entrenar para tener un ejército de cuervos que vayan robando el dinero a la gente por la calle? Dile a tu hijo que ronca mientras duerme muy a menudo. De esa forma sabrás si está fingiendo dormir porque finge roncar. Si tu restaurante favorito se está poniendo de moda, habla mal de él y déjale críticas negativas para tener siempre sitio. Cuando estés en un aeropuerto, dile a tus amigos que recojan tu maleta. Ve al punto de ayuda y explica que tu equipaje no ha llegado. Como no podrán encontrarlo, te darán dinero como compensación. Si estás mirando a una chica y su macho te pilla, dile, lo siento, es que me recuerda a mi novia que murió hace dos meses. Él se disculpará contigo y tú podrás mirar el culo de su novia tranquilamente. Si sueles comprar productos de segunda mano, envía ofertas ridículamente bajas desde cuentas temporales. Posteriormente, haz una oferta razonable desde tu cuenta principal. Las posibilidades de que acepten la oferta subirán un 80%. Una buena manera de hacer que tus amigos te inviten a tomar. Es decir, que has dejado la bebida definitivamente. Si quieres que nadie te moleste en el autobús, moja el asiento de al lado con agua para que nadie se siente junto a ti. Si tienes un amigo que trabaja repartiendo comida, haz un pedido con un nombre falso justo antes de que cierre su tienda y no vayas a recogerlo. El encargado, para no tirar la comida, se la dará a tu amigo y ya tendréis la cena gratis. Si tu novia tiene una amiga que siempre te molesta, dile a tu novia que su amiga está tremenda. Será la última vez que escuches sobre esa amiga, pero ten cuidado en cómo se lo dices o dejarás de tener novia. Un casco, un chaleco de seguridad y una camioneta blanca pueden brindarte acceso a la mayoría de los lugares. Excepto al corazón de ella, hermano. Si hay un ciego pidiendo en la calle, finge que vas a meterle un piñazo. Si se asusta, no era ciego y solo quería estafarte. Pues dale dinero falso al ciego y a los vagabundos de la calle para que los detenga la policía y así tengan techo y comida en el talego. Pon cinta adhesiva transparente a la matrícula de tu coche. La gente podrá leerla fácilmente, pero las cámaras solo verán tu matrícula borrosa. Si quieres salir pronto de cualquier sitio, toma 50 miligramos de zinc con el estómago vacío. Al cabo de unos minutos, vomitarás violentamente. Si quieres desayunar gratis, entra a las 6-7 de la mañana a un hotel. Invéntate una habitación cualquiera y disfruta de tu comida. Si tienes una tienda de bicicletas, esparce fragmentos de vidrio por todo tu pueblo para que a los ciclistas se les pinchen las ruedas y vayan a tu tienda a arreglarlo. Si necesitas ayuda en línea, usa el nombre y el avatar femeninos. Aumentarás tus posibilidades de recibir apoyo de otros usuarios. Si te para la policía conduciendo, hazte el sordo. La policía te dejará ir rápidamente porque es mucha molestia tratar de comunicarse contigo. Si alguien te llama gordo, solo dile que ya llevas perdidos 30 kilos. A él lo tomarán como un grosero y a ti te respetarán por bajar de peso. Si tienes una abuela racista, hazle una foto con Photoshop a tu hermana con un negro y dile que son novios. Le sacará del testamento y te tocará una parte mayor de su herencia. En tu último año de universidad, pierde tu identificación de estudiante y te darán una nueva. La fecha de caducidad se reiniciará y podrás obtener otros 4 años de descuentos. Si tu compañero de trabajo se ausenta del trabajo por enfermedad, puedes hacer lo mismo de 1 a 3 días después. Tu jefe pensará que tienes lo mismo y la gripe anda dando vueltas por la oficina. Tú serías el pringao que trabaja de prácticas y gratis. Pues a ti te estoy quitando el trabajo, pendejo. Si vas a una entrevista de trabajo, asegúrate de que antes se hayan presentado tus amigos y hayan hecho el ridículo. Así, tú parecerás la mejor opción. Si no puedes permitirte comprar un coche y tus padres se niegan a ayudarte, dile que vas a comprarte una moto. Así te comprarán un coche por miedo a que tengas moto. Si alguna vez tienes un accidente de coche, hazle una foto y no se lo digas a nadie de tu colegio. Si algún día llegas tarde a clase, enséñasela a tu profesor como excusa. Pues sabías que si vas a McDonald's 10 minutos antes de que cierre, te darán comida gratis si se lo pides. Envía invitaciones falsas de boda a todos los millonarios que puedas encontrar en Google. Probablemente te dirán que no pueden ir a la boda, pero te enviarán un regalo igualmente para felicitarte. Si entras a un bar y no hay sitio, busca a la chica más cañón del lugar e intenta ligar con ella si te sigue la corriente perfecto. Pero si no le gustas y se va, al menos tendrás sitio. Si el piso de tu vecino es un Airbnb, reserva una noche. Cuando entres, mira la contraseña del wifi. Nunca más tendrás que pagar por internet. Regálale a tus hijos carbón en Navidad. Cuando lloren, diles que Santa se ha equivocado, pero lo vas a arreglar. Una vez que abran las tiendas, cómprales todo lo que te pidan. Pensarán que Santa es un imbécil y que tú eres una leyenda. Además, obtendrás los regalos más baratos. Pues si lo que le compras a tus hijos es un hánster o un pez, obtén uno de color común y sólido para que puedas reemplazarlo fácilmente si la palma antes de que se den cuenta. Si alguna vez te ponen una multa por exceso de velocidad, ve al juzgado a reclamarla. Muchas veces el policía ni se presenta y retira la multa. Y si aparece, pregúntale cuándo fue la última vez que calibraron su radar, Tron, porque no lo hacen tan a menudo como deberían y probablemente te quitarán la multa. Si estás comprando por internet, añade al carrito lo que quieras y déjalo unas horas. Al cabo de un rato te mandarán un e-mail con un código de descuento para que termines tu pedido. Si te meten a la cárcel por cualquier motivo, aprende a cortar el pelo. Los peluqueros son muy apreciados por otros reclusos y es probable que te salves de la violencia en la cárcel. Increíble, locotrón. Ahora todo el mundo será hacker de la vida. Seguidnos para mucho más. Los queremos, mi gente.